definida de R en R y solo te piden solo te dicen que es continua con lo cual te ahorras mucho trabajo te dicen que es continua, que calcules K para que sea continua el límite cuando X tiende a cero por la izquierda de F de X tiene que ser igual al límite cuando X tiende a cero por la derecha de F de X y tiene que ser igual a F de cero cero es el único número que presenta problema fíjate que han definido el igual aquí porque si lo definen aquí la lían parda porque habría un cero en el denominado entonces el límite cuando X tiende a cero por la izquierda sería sustituir el cero aquí sería K por la derecha sería sustituir el cero aquí sería elevado a cero uno este tiene diversión porque da cero partido cero aquí que hace un pedazo de lópita pero un pedazo de lópita estos tienen su truquito y su cosita te parecía fácil pero no te ponen derivables entonces hacemos lópita que va a haber que hacerlo dos veces preveo yo la derivada de elevado a X cuadrado sería elevado a X cuadrado por la derivada de X cuadrado que es 2X la derivada de uno es cero y la derivada de esto es 2X uy mira que chulo oh y da uno me encanta así que el límite por la derecha es uno y el valor de la función es K así que K tiene que ser uno me ha gustado este me ha gustado me ha dado cosita